Muy buenos días chicos y chicas, me llamo Julia Vidal, voy a ser vuestra monitora de esquí en la estación de Boita Hoy y me encuentro en la escuela de la Bay de Boi. Hoy vamos a aprender a cómo hacer la posición base. Buenos días chicos, hoy vamos a aprender cómo se utiliza esta posición base para esquiar. Es muy 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 importante mantener una buena posición centrada y equilibrada para poder esquiar de forma controlada. Por lo tanto empezaremos con lo básico, la posición base consta de, empezando por abajo, calzaremos estos esquís y una vez encima de estos esquís buscaremos esta posición base. Empezamos, abriremos la apertura de los esquís a la anchura de nuestra cadera. Por lo tanto cada uno va a tener una anchura de esquís. Seguimos, la posición siempre siempre busca el peso encima de la tibia, por lo tanto haremos, ejerceremos una fuerte presión de tobillo, rodilla y cadera. Y se consta de una semiflexión. Una vez estamos aquí, seguimos subiendo. La cadera es muy importante que no quede atrás, abajo. Es muy importante subir el peso y mantener esta cadera aquí delante. Aquí siempre notaremos como el peso ya nos tira encima de la tibia, por lo tanto hay que abrochar muy bien las botas. Seguimos subiendo. Una vez estamos aquí a la cadera, ejerceremos una presión abdominal, que significa que tendremos una predisposición al movimiento. Esto consta de, si me van a empujar por un lado, yo hago fuerza con el abdominal y aguanto aquí fuerte. Es muy importante esta posición. Seguimos los brazos. Me diréis, ¿para qué sirven los palos? Nos sirven para recordar siempre esta posición base. Porque la teoría me dice, el palo va a un ángulo de 90 grados, mi brazo, a la altura del ombligo y siempre las puntas mirando para fuera. No vamos a ir así, ni así. Vamos aquí. Y entonces, una vez estamos ya con la posición base aquí bien colocados, buscaremos los hombros y la mirada, que nos van a servir de orientación para los virajes. Vale, para practicar esta posición base vamos a utilizar unos ejercicios muy básicos, como por ejemplo, cogeremos nuestros bastones y los colocaremos en bandeja, aquí delante, y usaremos estos brazos para marcarnos la posición siempre, siempre adelante. Entonces, en un llano medio, con una pendiente media y luego un buen llano para que no haya peligro, vamos a practicar esta posición base. Una vez estamos aquí, ya tenemos todos los puntos básicos de la posición base. Muy bien, esquiadores, ahora que ya tenemos los conceptos básicos, espero y deseo que sigáis disfrutando y practicando mucho, mucho del esquí. Aquí os espero, en la estación de Boita Uy. Julia Vidal se despide.